Son las 12 del mediodía, es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch, Licenciado Josué González, Dr. Gian Carlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pippo Molinari, Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Ya da comienzo tu almuerzo en deportes por Lunch, aquí en Radio Grito, en red y todas las páginas de Facebook. Así que le damos la bienvenida y buen provecho en este viernes en vivo a nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz y también a Josué González, quienes están en líneas con nosotros. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Michel Vélez, para ti, buenas tardes para toda la audiencia de Radio Grito. Las 12 y 7 de la tarde de hoy. Hoy es viernes 12 del año 2024. 2024. Qué rápido va el año 2024. Esto es increíble que ya estamos a 12 de enero, pero tenemos un programazo en la tarde de hoy donde vamos a estar informando lo que va a pasar este fin de semana. La final del béisbol invernal de Puerto Rico comienza esta noche. Se estará jugando hoy, mañana y eventualmente el domingo. También fin de semana de mucho fútbol americano. Va a haber partido mañana, va a haber partido el domingo y eventualmente el juego del lunes. Así que baloncesto de la NBA, va a haber boxeo, va a haber artes marciales mixtas. En fin, un fin de semana repleto de mucha actividad deportiva y también el análisis de la continuación de las diferentes firmas en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero si Michel Vélez dijo que Josué González ya está conectado con nosotros, lo saludamos y le damos las buenas tardes y la bienvenida a Sports Lunch. Saludos para ti, Noel. Saludos para Michel y para todos los amigos que nos escuchan. Bueno, Josué González, dentro de las noticias que queremos rapidito comenzar a analizar, lo que en un momento se había rumorado de que Marcus Trotman estaba como que interesado en formar parte de la rotación iniciadora de los Yankees de Nueva York. Así que no me dejó solo, aunque yo pudiera decir que el boricua, su mamá, su progenitora, es puertorriqueña. Por eso fue que Marcus Trotman se puso el uniforme de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial. Así que hay un boricua ahora en la rotación de los Yankees de Nueva York. Ya no estoy solo, pero Josué, ¿qué te parece esta contratación? Se dice que son dos años, 37 millones de dólares con una opción para un tercer año. Bueno, me parece una muy buena firma, Noel. Trotman viene desde una temporada sólida y yo creo que una adquisición, ¿verdad? Como un lanzador veterano, que sabes que no tiene miedo a lanzar, que es un guerrero, y viene queriendo demostrar, ¿verdad? Sus quilates. Así que creo que es una muy buena adquisición para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y estaba bajo el radar, muchos equipos, por lo menos yo pensaba que Strowman iba a ser firmado antes, porque venía precisamente de una excelente temporada. Y pues, se tardó bastante en firmar, pero finalmente los Yankees tuvieron el jackpot, ¿verdad? De tener, para mi entender, un gran lanzador, que no se habla tanto del jack, pero que todavía, yo entiendo que le queda bastante bimbol. Una de las cosas que concluyo, y realmente estoy de acuerdo dentro del análisis, de la manera que ha descrito a Marcus Strowman, y es que es un guerrero, es un competidor, es un hombre que realmente se apasiona cuando se trepa en la loma, y así lo ha hecho en todos los niveles, y así lo hizo tanto en la Liga Nacional como lo ha hecho en la Liga Americana. Y otra de las cosas que añado, que él es origino del estado de Nueva York, así que creo que eso le da como quizás a él una motivación adicional de que va a estar lanzando en el estado donde él nació, donde se crió, y donde entiendo que todavía aún su mamá reside. Así que me encanta esta firma, porque ahora tenemos otro lanzador derecho dentro de una rotación que se había ido Luis Severino, se había ido Domingo Herman, así que ahora entra Marcus Strowman, y te digo que el tranque que había desde un principio era ese tercer año de opción. Los Yankees de Nueva York le daban dos años, pero no le garantizaban un tercero, pero finalmente llegaron a un acuerdo, una opción para el tercer año. Y de igual manera, te puedo adelantar a ti y al público, que Blake Snell ya recibió una oferta de parte de los Yankees de Nueva York, pero por cinco temporadas, y el tranque está en que él quiere una sexta temporada. Y ahí es donde al momento se han trancado las negociaciones, porque los Yankees le daban cinco temporadas, la cantidad exacta, no me atrevería a divulgarla, porque a la hora de la verdad han sido rumores, donde posiblemente estaba rondando de 25 a 30 millones de dólares promedio por temporada. Pero esto no es oficial, pero sí puedo adelantar que Scott Boras, el cual es el agente de Blake Snell, dijo que los Yankees de Nueva York estaban en negociaciones con él, pero su cliente quería un sexto año, y los Yankees de Nueva York le ofrecían cinco, y también se ha rumorado de que hay varios equipos del oeste, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, que están interesados en los servicios de Blake Snell. Vamos a ver qué sucede, Josué, porque Jared Cole habló, y usted sabe que Jared Cole es el ganador del Sion en la Liga Americana. Blake Snell fue el ganador del Sion en la Liga Nacional. Y Jared Cole le dijo a los Yankees, yo los quiero en esta rotación. No sé si quieres emitir algún comentario, pero eso es lo último con relación a Blake Snell. Sí, yo entiendo que es cuestión de tiempo. Si están entre cinco y seis años, yo entiendo que no es mucha la diferencia, ya están bastante cerca. Así que es posible que durante el fin de semana veamos un acuerdo finalmente de Blake Snell, y lo que pondría, ¿verdad?, la relación de los Yankees en una zona privilegiada en el playboy de la Grandes Ligas. Así que vamos a ver finalmente si se da, ¿verdad?, esa contratación. Pero yo creo que sí, yo creo que se va a dar. Bueno, otro pelotero que se ha rumorado tanto, tanto y tanto y tanto, y estamos hablando del que fue selecto, y con el premio del regreso del año en la Grandes Ligas, particularmente en la Liga Nacional. Y hablo de Cody Bellinger. Y sobre todas las cosas, Cody Bellinger, la pasada temporada, estamos hablando, año 2023, rapidito por aquí tengo sus números, participó en tan solo 130 juegos, lo que significa que se ausentó a 32 partidos. Cody Bellinger, tuvo 499 turnos al bate, de los cuales Josué anotó 95 carreras, conectó 153 hits, 29 dobles, 26 cuadrangulares, un triple, lo que da un total de 56 extra bases, remolcó 97 carreras, se robó 20 bases, de esos turnos se ponchó en 87 ocasiones, pero Josué batió para 3-0-7, y tengo que decir que solamente nueve peloteros en todo el béisbol de la Grandes Ligas, la pasada temporada, batieron 300 o más. La pregunta que yo me hago, Cody Bellinger está buscando un contrato multianual, está buscando lo que se llama un mega contrato. Si usted fuera gerente general de los Miami Marlins, ¿usted pensaría seriamente en darle un contrato multiano a la Cody Bellinger? Sí, yo entiendo que sí, tuvo una muy buena temporada, como tú dices, batió sobre 300, pero posiblemente un contrato de 4 años, 3-4 años, es lo que yo pensaría en el caso de Cody Bellinger. Bueno, mira lo que, y me explico, las últimas temporadas, luego de haber tenido una temporada, realmente que tengo que decir, fue en el año 2019, que él tuvo una temporada, la cual estuvo sí embestializado, con los Doyers de Los Ángeles, en esa temporada dio, 2019, 47 cuadrangulares, remolcó 115 carreras, batió para 3-0-5, estamos hablando en el 2019, anotó 121 carreras, en un total de 600, perdóname, de 558 turnos al bate, tuvo una temporada embestializado, pero ahora lo que voy, ¿por qué se cayó? ¿y de qué manera Cody Bellinger? Cody Bellinger, en el año 2021, Cody Bellinger, apenas batió, para 1-65, y en el año 2022, apenas batió para 2-10, se desplomó, dos temporadas desastrosas, de manera consecutiva, yo sería de los cuales, realmente lo pensaría, una, dos y tres veces, en el carácter mío personal, si hay un pelotero, Josué, que se benefició, y de manera impactante, porque eliminaron el shift, ha sido Cody Bellinger, que todo lo jala para el lado derecho, porque es batiado el zurdo, pero yo como que Josué, yo personalmente, pienso que Cody Bellinger, es frío y caliente, y sería, le daría un contrato de un año, para luego ver, si realmente continúa, y es consistente. Es un riesgo, definitivamente, debido a que también ha sido propenso a lesiones, también, así que, está por verse, pero, si hay un momento ideal, ¿verdad?, para él pedir ese contrato, en Multianol, pues es ahora, así que no se puede culpar a él, ni a su agente, porque, luego de venir de una buena temporada, tú vas a buscar maximizar, ¿verdad?, tu servicio, y yo creo que eso es lo que está haciendo Cody Bellinger. Bueno, dentro de los otros, agentes libres, ya sabemos que por ahí está Jordan Montgomery, lanzador zurdo, que viene de ganar la serie mundial, con los Texas Rangers, Josh Hayer, el relevista, cuidado que sea, al igual que, que Jordan Hicks, que pudiéramos decir, que son los dos, relevistas de mejor calidad, que aún quedan en la agencia libre, uno zurdo, el otro derecho, ¿te atreverías a dar algún pronóstico, con relación, Blake Snell, Jordan Montgomery, y estos dos lanzadores, donde finalmente pudieran terminar, Josué? Por lo menos, Blake Snell, yo lo veo con los Yankees, los demás, no tendría algo fijo, ¿verdad?, porque todavía hay varios equipos, buscando hacer movidas, y buscando, fortalecer su relación, pero por lo menos, en el caso de Blake Snell, sí, yo lo veo con los Yankees. Bueno, comienza esta noche, en Carolina, la final, de la Liga de Béisbol Invernal, de Puerto Rico, la Liga Roberto Clemente Walker, precisamente, comienza, en el parque, que tiene, dedicado, a nombre de Roberto Clemente Walker, en Carolina, Josué, algún pronóstico, de qué manera, ves, desarrollar esta serie, que ahora, estamos hablando de una serie, aquí no hay nada de corta, porque, ni es de 5-3, ni es de 7-4, es una serie de 9-5, así que, un maratón de serie, ¿quién gana este año, el torneo, de la Liga de Béisbol Invernal, de Puerto Rico, para Josué González? Pues interesante, porque, es una serie, sumamente larga, donde pueden suceder, muchas cosas, los equipos se van reforzando, poco a poco, de los equipos, que se han eliminado, así que, cada día, va a haber más calidad, en cuanto al torneo, el equipo de Cargo, es un equipo de tradición, el máximo ganador, en la historia, del Béisbol Invernal, un equipo que sabe, jugar este tipo de series, el equipo de Carolina, pues, no tiene tanta experiencia, sin embargo, pues, ha sido bien, bien consistente, durante, durante este torneo, vamos a ponerlo, me voy con, con el equipo, de los gigantes de Carolina, ganando, en ocho, o nueve roditos, no es, te vas con, los subcampeones, gigantes de Carolina, eso es así, oye, que tengas información, dado el caso, que se eliminaron, los cangrejeros, de Santurce, y se eliminaron, el equipo de los Leones de Ponce, peloteros, que estuvieron, con Santurce, si tienes conocimiento, y inclusive, como el caso de, de Manuel, el pulpo Rivera, que de cierto, es que Manuel, lo escogió Caguas, para reforzarlo, en la final, o fue Carolina, No, no tengo esa información, pero, pero sí sé que, que vuelven a sorteo, ¿verdad? Y, y es un momento interesante, porque es un jugador, que, que en cualquier equipo, lo puede cuadrar, y de qué manera, pero no tengo la información, como tal, Manuel. Ok, tengo por aquí, que la serie, comienza, esta noche, a las 7 pm, y que quede claro, que vamos a tener, la oportunidad, de a través de Guapa Deportes, de poder ver, todos los juegos en vivo, se van a transmitir todos, esta noche, a las 7 pm, como dije, comenzando la serie, en Carolina, mañana entonces, Carolina, le devuelve la visita, a los criollos de Caguas, a las 7 de la noche, también, y el domingo, vuelve el tercer partido, todos van a ser, a las 7 de la noche, el domingo, serían nuevamente, entonces, los criollos, de regreso a Carolina, de haber alguna suspensión, pues entonces, se jugará el lunes, es el día, que está pautado, para cualquier resignación, y luego, si no, si se juegan los tres días, de manera consecutiva, pues se va a descansar, el lunes, y luego, eventualmente, pues se va a jugar, martes, y miércoles, así que ya, para el próximo lunes, vamos a estar, llevando la información, de cómo se va desarrollando, este torneo, este final, de la liga de béisbol invernal, de Puerto Rico, eh, algo más que es que era añadido, yo, sentimentalmente, lo voy a poner, de esta manera, como que el equipo de Carolina, y estoy hablando, con el sentimiento, el equipo de Carolina, se quedó muy cerca, en la temporada, del año pasado, cuando fue vencido, en el máximo de juegos, por los indios, de Mayagüez, yo soy, de los que pensé, en todo momento, ante, el mal comienzo, y final, que quizás, no estuvo de acuerdo, porque los indios, comenzaron, de manera desastrosa, y luego, pues, al final, el equipo, lució, como pensábamos, desde un principio, porque los indios, ganaron, ocho juegos, de manera consecutiva, al final, pero no fue suficiente, para poder clasificar, a la post temporada, pero yo dije, el equipo que veo, más cercano, a lo que fue, el año pasado, el equipo que veo, más, pudiéramos decir, con un elenco, de jugadores, que ya sabíamos, de su potencial, fueron los subcampeones, fueron los gigantes, de Carolina, pero en este momento, Josué, de acuerdo contigo, no podemos, bajar la guardia, porque los criollos, de Caguas, y más que nada, le ganaron a Santurce, en cinco juegos, y esto es un mensaje, este equipo, realmente se transforma, en la post temporada, la experiencia, ahora dirigido, por Javier Molina, que quiere, definitivamente, quiere poner, en su resumen, ese campeonato, como dirigente, del equipo, de los criollos, de Caguas, así que yo veo, una serie, bastante larga, una serie, bastante extensa, que gana el mejor, pero sentimentalmente, como que me voy a inclinar, al equipo de Carolina, porque ganaron, en el baloncesto, superior nacional, del campeonato, y me gustaría, que también lo ganen, en el béisbol, eso es así, no a ver, si me permite, verdad, antes de terminar, con el béisbol, dos noticias, que para mí, son importantes, y demuestran, pues, prácticamente, lo disparejo, verdad, que está, el mercado, del béisbol, de la grande liga, y que unos equipos, controlan, verdad, el negocio, y otros equipos, lamentablemente, están en la rueda de abajo, y estoy hablando, del mercado, de arbitraje, fíjate, que tu equipo, los Yankees de Nueva York, ayer estableció, un récord, verdad, en arbitraje, que lo tenía, Shohei Otani, y pactan, en arbitraje, con Soto, por 31 millones de dólares, lo cual, es una cifra récord, verdad, Juan Soto, va a llevarse 31 millones de dólares, sin embargo, mi equipo, que es un equipo, de la rueda de abajo, un equipo pobre, pues, lamentablemente, y es increíble, verdad, yo veo estas noticias, y me quedo, boquiabierto, no pudieron llegar, a un acuerdo de arbitraje, con Luis Arraez, que para mí, fue el mejor jugador, verdad, del equipo, y por mucho, un jugador, sumamente consistente, y es triste, verdad, porque, lo que tú esperabías, si no llegas a un acuerdo, es que el jugador, va a querer irse del equipo, y prácticamente, Luis Arraez, en este momento, pues, es la, la principal figura, de mi equipo, los Marlins de Miami. No pudieron, entonces, Josué, ahora van a arbitraje, el equipo de Miami, con él. Es correcto, van a ir a arbitraje, vamos a ver, finalmente, yo no veo, yo no veo, un escenario, donde el árbitro falla, en contra del jugador, porque este señor, ¿cuánto le está jugando, y cuánto le da el equipo? no recuerdo la cantidad exacta, creo que eran, no recuerdo si eran, unos 12 millones, algo por ahí estaba, pero la realidad es que, oye, tú como árbitro, verdad, en este caso, que tú puedes, ¿sabes? qué argumentos en contra, tú puedes tener contra Luis Arrae, el hombre quedó campeón bate de la liga americana, y el otro año viene, y queda campeón bate de la liga nacional, ¿sabes? no hay nada más que buscar, y yo creo que es triste, ¿verdad? porque los que somos fanáticos de, de, pues del equipo de Miami, pues, pues esto es un mal, un indicador malísimo, de lo que, de lo que nos espera. La pregunta que yo me haría, para hacer un análisis objetivo, es cuánto él está pidiendo, y cuánto le está ofreciendo el equipo, en base a lo que había ganado, la temporada del año pasado, porque mira el caso también, que tienen este momento, los Texas Rangers, con el cubano Adoli García, Adoli García quedó el jugador más valioso, de la serie mundial, Josué, perdón, del campeonato de la liga americana, porque el de la serie mundial fue Corey Seager, pero, este pelotero, se embestializó en la postemporada, tuvo una temporada, realmente de ensueño, y el, el equipo le estaba, él le estaba pidiendo al equipo, si mal no recuerdo, cercano a 7 millones de dólares, y el equipo creo que le había ofrecido, 5 millones, luego, pues estaban buscando, un, un happy medium, como pudiéramos decir, un intermedio feliz, para, para ambos lados, tanto para el equipo, este entonces, pudiéramos decir, que es un caso muy similar, al que tiene, Luis Arae, en el caso de Texas, ganaron la serie mundial, que nunca la habían ganado, y le ofrecen 5 millones, estamos hablando, de que él está, si mal no recuerdo, creo que era 6.9, que él estaba demandando, así que vamos a ver, pero un caso muy similar, y con relación a Juan Soto, Osué, hace historia, y esto, queda aquí un precedente, simplemente, lo hicieron, para mejorar, lo que había sido, el récord, de Shohei Otani, pues entonces, ¿qué va a decir ahora, Juan Soto? soy el pelotero, que me dieron, el contrato, estamos hablando, en términos, ¿de qué? por arbitraje, 31 millones, estableció una cifra récord, el contrato entonces, de Juan Soto, que se espera, y dicen los expertos, no lo digo yo, Osué, que si bateaba en San Diego, y dio 35 honrores en San Diego, los expertos dicen, que va a dar más de 50, jugando en el Yankee Stadium, y que va a quedar, el jugador más valioso, estamos hablando, de que al final, ¿usted cree que Juan Soto, el tiempo le va a dar la razón, de haber despreciado, los sobre 400 y tantos millones, que le daban los nacionales, de Washington? No hay manera, ese contrato, no hay manera, de tú despreciarlo, y siempre lo va a estar persiguiendo, porque, ha sido un riesgo, lo que ha tomado, aunque la realidad, es que ahora, están dando muchos más millones, ¿verdad? que en aquel momento, que le hicieron la oferta, el equipo de los nacionales, pero sin duda alguna, es un riesgo, yo creo que sí, que sí, se va, se va a arrepentir, porque ahora tiene mucha presión, de que tiene que tener, una excelente temporada, una temporada, de jugador más valioso, como tú dices, y, y a la misma vez, no es fácil, no es fácil, estar en Nueva York, la prensa, la organización, va a ser una temporada difícil, ahora bien, si logra ponerle, esos números, como se, se dice, que puede, que puede ponerlo, especialmente en contra, cuadrangulares se refiere, pues yo entiendo, que sí, puede estar, eh, rondando la cantidad, que le habíamos ofrecido inicialmente, el equipo de los nacionales. Oye, dentro de lo que, ahorita había mencionado, de la final de la liga de béisbol invernal, de Puerto Rico, los criollos de Caguas, han ganado, 20 campeonatos, y esta sería, su final, número 36, así que han ganado, 20 campeonatos, y 15 ocasiones, han quedado, sus campeones, el equipo, de los gigantes de Carolina, en su historia, solamente han ganado, dos campeonatos, y fueron, en temporadas consecutivas, la temporada, del 2005, 2006, y la temporada, del 2006, 2007, si no ganan, desde el año 2007, estamos hablando, cuántos años, van a ser 17, 17 temporadas, que no ganan, es correcto, 17 temporadas, que por tal razón, y más aún, Edwards, Edwards Guzmán, el cual es el dirigente de Carolina, que fue, un jugadorazo, una estrella, con los indios de Mayagüez, así que sentimentalmente, pues por eso me explico, no tengo a, nada más que abundar, simplemente que sentimentalmente, quisiera que ganaran los gigantes de Carolina, pero reconociendo, de que, los criollos, de Caguas, de Yadier Molina, ahora, vienen calientes, vienen inspirados, le ganaron al equipo, que tuvo el mejor récord, de temporada regular, estamos hablando, los cangrejeros, de Santurce, hubo, el que, salmorejo, de cangrejos, en Caguas, así que ahora, lucirán como gigantes, realmente, los de Carolina, ante los criollos, de Caguas, eso estará por verse, hacemos una pausa, cuando regresemos, junto a Josué González, vamos a estar hablando, de los 10 partidos, que hay señalados, para este fin de semana, este, perdón, para esta noche, en el baloncesto de la NBA, y los 6 partidos, que hay señalados, para este fin de semana, en la post temporada, de la NFL, más adelante, vamos a estar hablando, de boxeo, artes marciales mixtas, vamos a estar hablando, del mundo del soccer, así que, no se vaya nadie, buen provecho, regresamos de inmediato, esto es Sports Lunch. Bienvenidos, a Marían Giputí, en el encantador pueblo de Aguada, porque ser fashion te distingue, descubre la elegancia, en cada prenda, ropa fina de mujer, accesorios que deslumbran, y carteras que destacan tu estilo, trabajamos en líneas exclusivas, de alta calidad, de diseñadores puertorriqueños, se trabaja ropa casual, y formal, tenemos joyerías, exclusivas, de España y Brasil, con nosotros, siempre encontrarás, la moda, que te hace única, visítanos, y descubre, la gran variedad, de ropa casual, y elegante, con un horario, de Marían Giputí, lunes a viernes, de 10 de la mañana, a 5 y media, de la tarde, y los sábados, de 9 y 30, a 5 de la tarde, los feriados, estamos abiertos, para más información, puedes comunicarte, al 787, 517, 9573, o, al 939, 652, 6084, Marían Giputí, donde tu estilo, brilla, para llegar, a ser expertos, hace falta, tiempo y pasión, estudiar los orígenes, las transformaciones, y la innovación, en Triangle Chrysler, nuestros expertos, certificados en Jeep, y Ram, comparten sus conocimientos, para ayudarte, a escoger, y a empoderar, el modelo 2023, ideal para ti, consulta a los líderes, en Customer First, los Jeep expertos, y Ram expertos, de Triangle Chrysler, Mayagüez, 30 años sirviendo, a Puerto Rico, 805-3000, Auto Compacto, taller de hojalatería, y pintura, con más de 20 años, de experiencia, en Autos Compacto, somos un taller, autorizado, de seguros múltiples, y también, trabajamos con todo tipo, de seguros de autos, en Auto Compacto, hacemos estimados, computarizados, Auto Compacto, ubicado en la carretera, 115, kilómetro 26.9, Barrio Tablonal, Aguada, para más información, puede comunicarse, al, 187-252-3689, este programa, llega a ustedes, gracias a la aportación, de la farmacia, Perpetuo Socorro, y su dueño, el licenciado, Josué González, La farmacia, Perpetuo Socorro, está ubicada, en la carretera, 151, calle 2, Barbosa, en Moca, con el teléfono, 787-877-8100, se aceptan, la mayoría, de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios, como recetas, por fax, autofarmacia, y máquina, de chequeo de presión, para más información, puede llamar, al 787-877-8100, agradecemos, la aportación, de la farmacia, Perpetuo Socorro, en Moca, La mejor gastronomía, del oeste, la disfrutas, en Guayabo, Seabree's Restaurant, Almar, en la carretera, 115, kilómetro 20, otra pausa, aquí en Tu Almuerza, en Deportes, por lunch, así que adelante, compañeros, con la información, bueno, esta noche, en el balocesto, de la NBA, 10 partidos, señalado, en el itinerario, vamos por aquí, el equipo, de los Sacramento Kings, en un juego, que va a transmitir, ESPN, a las 8 y 30, de la noche, se enfrentará, Filadelfia, Josué, quien gana, este juego, un juegazo, un juegazo, Noel, me voy a ir con el equipo, de los Kings, se va con el equipo, de los Kings, en otro partido, de la conferencia, del este, el equipo de Indiana, visita, a los Atlanta Hawks, otro, otro buen partido, no voy a ir aquí, con Indiana, oye, que se comenta, que el equipo de los Hawks, podía salir, desde John DeMurray, y hay varios equipos, interesados, en hacer un cambio, entre ellos, los Golden State Warriors, Noel, se mencionaron, se rumoraron, inclusive, que pudiera regresar, a los San Antonio Spurs, también, también, bueno, es que ya, si digo, que están interesados, los Lakers, porque los Lakers, están interesados, en todo el mundo, porque todas las semanas, y todos los días, y no es que tenga nada, en contra de los Lakers, ese fue mi primer equipo, del cual fui fanático, cuando niño, en el baloncesto, de la NBA, en los tiempos, de Irving Magic Johnson, pero es que, todos los días, escucho y leo, que los Lakers, están interesados, en un jugador, si sale cualquier rumor, es que los Lakers, lo quieren, pero surgió, que de John DeMurray, pues, este equipo, Josué, Atlanta había dado, un montón de jugadores, por él, así que de momento, me sorprende, que Atlanta, esté pensando, en salir, de John DeMurray, lo único que yo pudiera pensar, que la dupla, nunca se puso de acuerdo, no hay química, entre Stray Young, y de John DeMurray, y por tal razón, el equipo tiene que decir, si no Juan es Pedro, pero se tiene que ir uno de los dos, y todo cabe señalar, que va a ser el entonces, de John DeMurray. Es correcto, yo lo que me imagino, es que el precio, que van a pedir a cambio, va a ser muy grande, porque como tú, muy bien mencionas, el equipo, de Atlanta, ha ido mucho, para recibir a, a DeMurray, y la realidad, es que no ha funcionado, bueno, es que está demostrado, no es, pues, fortaleza a un equipo, no puede ser un backcourt, tiene que tener, una combinación, de algún hombre, de algún hombre grande, así que, yo creo que por ahí, es que va la cosa, Atlanta se ha concentrado, en tener dos jugadores, dos gares sólidos, pero, sin embargo, han salido, de figuras, que para mí, son importantísimas, como en el caso, de John Collins, que era un jugador, súper importante, en ese equipo, y ya no está con ellos, así que yo creo, que la elección aprendida, para el equipo, de los Atlanta Hawks, y uno de los dos, como tú bien mencionas, va a ser cambiado, yo creo que, en el próximo mes. Los Houston Rockets, la tienen fácil esta noche, ante los Detroit Pistons. Pues así, los Rockets deben ganar, aunque los Rockets, no están jugando, muy bien baloncesto últimamente, pero deberían, ganar ese partido. Bueno, y como se dice, en el deporte del boxeo, en la esquina azul, pesando, 175 libras, el Orlando Magic, de Noel Enrique Acevedo, en la esquina roja, pesando, 175 y media, el Miami Heat, de Josué González, Josué, me vas a ganar, por media libra, este juego. Bueno, un juego súper interesante, Noel, fíjate que, los dos equipos, llegan con idénticos récords, 21 y 16, Miami, pues, sabemos que, es el equipo, que más problemas, de elecciones, ha tenido, aún así, pues, tenemos un, un sexto hombre, que no es que viene del banco, es el que, es la cabeza del equipo, y estoy hablando de Eric Spolstra, que es el, el coach, para mí, el mejor coach de la NBA, y siempre se las ingenian, Noel, para sacarle más a sus jugadores, de hecho, hay que, hay que mencionar, que durante esta semana, el equipo del Miami Heat, ¿verdad? le otorgó un contrato, de 120 millones, por ocho años, lo cual establece un récord, y más que merecido, ese contrato, para Eric Spolstra, yo creo que, al ser el juego con Miami, de alguna manera, Eric Spolstra, va a encontrar, la fórmula, la química, para sacar esta victoria, creo que va a ser, un jueguito bien apretado, pero me voy a ir con el Miami Heat. Y sobre todo, Eric Spolstra, ahora va a ganar, 15 millones de dólares, promedio, por las próximas, ocho temporadas, y en términos, de cantidad de dinero, está en segundo lugar, porque Greg Popovich, dirigente de los San Antonio Spurs, es el dirigente, que más gana, gana 19 millones, de dólares, por temporada, y me alegro, me alegro mucho, por Eric Spolstra, y más aún, saber, que, en el pasado mes, de noviembre, pues se había divorciado, de su esposa, así que, no tiene ese problema, que tiene que ir entonces, ahora, a los tribunales, a, a pelearse su, su contrato, con su ex, así que, sus hijos, serán los herederos, de este, este contrato, yo me imagino, que se han dado, en el, en el baloncesto, no es el, eso se llama, una asistencia, así que, lo que le hizo, Pat Riley, y Mickey Arison, Miami Heat, fue una asistencia, a Eric Spolstra, haciéndole ese contrato, luego de, de su divorcio, que sí, que, le hicieron una cortina, la cual cayó, pero te estoy diciendo, reventada, el pick, que le hicieron, se interpusieron, en su camino, pero, esto lo estamos diciendo, con mucho respeto, de las damas, que conste, simplemente, es nuestro estilo, en este programa, de vez en cuando, pues, una bromita, no cae mal, y más en hora de almuerzo, así que, me imagino, que esta dama, estará, muy poco, muy poco, esa no comenzó, el 2024, muy contenta, que digamos, bueno, suerte, la voy a dar, yo pienso, que en este momento, mi equipo, particularmente, no ha estado, muy consistente, hablando, los Clippers, ante los Grizzlies, esta noche, cómodo, para los Clippers, tienes récord, inverso, 24 y 13, los Clippers, 14 y 23, en los Grizzlies, me voy con los Clippers, oye, Josué, hablando de contratos, a Manota, le dieron, 152, o 53 millones, por tres temporadas, eso fue otro contrato, que se desembolsó, esta semana, y estamos hablando, cuando digo a Manota, Manota es Cagüilano, el cual yo lo bauticé Manota, porque es el hombre, con las manos más grandes, la dimensión de las manos, de los dedos, de Cagüilano, realmente es algo, increíble, y, pues, va a tener mano, para recoger dinero, tres temporadas, 153 millones, da 51 milloncitos, promedio, por temporada, Josué, increíble, la verdad, porque, ahí, vemos la tendencia, que ha sido, derrocho de dinero, un jugador, que definitivamente, tiene el talento, un jugador, élite, en la NBA, pero, no él, no juega mucho, la verdad, es que descansa mucho, así que, vamos a ver cómo va, o cómo rinde, frutos de ese contrato, en estos tres años, los Warriors, ante los Bulls, buen partidito, jugador de iguales, más o menos, me voy a ir, con los Warriors, fíjate, Josué, y esos comentarios, ese análisis, que hizo Charles Barkley, y se refirió, al equipo, de los Golden State Warriors, donde dijo, se pusieron viejos, por eso, es que están jugando, como están jugando, Clay Townsend, está viejo, Steven Kirby, también, ya le están cayendo, los años, a Draymond Green, de igual manera, y, como se distingue, Mr. Sir Charles Barkley, de decir, lo que piensa, sin pensar, en los resultados, lo dijo, ¿estás de acuerdo, con él, o yo estoy de acuerdo, con él? Estoy, 200% de acuerdo, y no es el único equipo, que hemos visto, que durante este año, se ha puesto viejo, porque por ahí, tienes que poner también, añadir en ese acuerdo, al equipo de los Lakers, de Los Ángeles, hemos visto, como ese equipo, ha envejecido, y prácticamente, ya está terminando, esa, ese proceso, verdad, ese ciclo, de jugadores, ya, hay que hacer cambios, urgentes, tanto en los Lakers, como en los Golden State Warriors. Sin duda alguna, Portland contra Minnesota, victoria fácil, para los Timberwolves. Victoria para los Timberwolves, Noel, y ahora que mencionas a Portland, quiero decir, que vienen de un back to back, y no es que vienen de un back to back, es que ayer perdieron, no es nada más y nada menos, que por 62 puntos, ante el equipo, de los que vamos a hacer, y con él, 139 a 77, así que imagínate, hoy después, es la madre de las pelas, que le dieron a Portland, entonces, wow. Y no solamente, y fue algo bien interesante, porque ayer, no solamente ese partido, también hubo un 135 a 102, le ganaron los Milwaukee Bucks, al equipo, de mejor récord, a los Celtics de Boston, o sea, por 33 puntos, pero este partido, llegó a estar el equipo, de Milwaukee adelante, por 45 puntos, así que, otra, otra pela, dos situaciones, verdad, que no, es raro, que se vean una misma noche, dos pelas de San Magnito, no es, wow, y que a Boston, el mejor equipo, con el mejor récord, en todas las NBA, correcto, así mismo fue, wow, humillante derrota, esta noche, ganan los Spurs, y Víctor Wemba Llam, acaba de reseñar a Josué, que durante esta pasada semana, se convirtió, el baloncelista más joven, en la historia, en lograr un triple doble, el novato, Víctor Wemba Llam, deben de ganarle, le voy a los Hornets, deberían ganar, ese jueguito, que hay en su casa, así que, si no ganan ese, yo creo que no ganan, en un par de semanas, los Raptors, que le dicen, el dirigente, de los Raptors, tronó, contra la NBA, contra los, árbitros, le dieron una multita, de 25 mil billetes, pero, oye Josué, es que yo entiendo, de lo que el tipo, dijo, dijo la realidad, el equipo de los Lakers, en el último cuarto, fueron en 23 ocasiones, al tiro libre, y ellos solamente, fueron cuatro veces, en términos, de faltas cantadas, le cantaron, solamente dos faltas, a los jugadores, de los Lakers, en ese último cuarto, estamos hablando, en 12 minutos, y le cantaron, 12 a ellos, y se le fue el juego, y como dijo, el dirigente, de los Raptors, la mafia, de este negocio, de este deporte, dijo que tenían que ganar, los Lakers, habló palabras, y palabras contundentes, donde dijo, que este negocio, los Lakers, no podían perder, esa noche, y los árbitros, se encargaron, de robarnos el juego, la liga le metió, 25 mil de multas, pero Josué, a la hora de la verdad, 12 faltas, versus dos, 23 intentos, al tiro libre, versus cuatro, y es triste, ¿verdad? porque que se vea esto, pero en el baloncesto, con la cuestión de la falta, es donde más, más se expone, este tipo de situaciones, que son lamentables, para el deporte. ¿Gana esta noche el Jazz, o ganan los Raptors? Me voy con el Jazz. Nos vamos con el Jazz, y, tal y tal a veras, me dice, que en este momento, la temperatura, está a 20 y tantos grados, pero nos dice, que mañana, va a estar en cero, así que este juego, esta noche, los Pelicans, que han estado jugando, muy buen baloncesto, con récord de 23 y 15, se enfrentan, a sus campeones, Nuggets, que tienen récord, de 26 y 13, y ESPN, lo va a transmitir, a las 11 de la noche, pero Tali, está bien preparado, Tali, tiene un buen coach, no es que Tali, está acostumbrado, ya Osu, a estas temperaturas frías, ser fanático, de los Colorado Rock, y usted sabe, que usted vive, en un sótano, congelándose, toda la temporada, así que, Tali, saludo, feliz año nuevo, te queremos mucho, nosotros aquí, en Sports Lunch, ganan esta noche, los Nuggets, ganan los Denver Nuggets, Bueno, pues ahí rapidito, lo que está pasando, en la NBA, Josué, adelante, con los juegos, de la NFL, que comenzarán, mañana, dos partidos, sábado, tres partidos, el domingo, y un partido, el lunes, eso es así, bueno, mañana, sábado, 18, verdad, no, perdóname, mañana, sábado, 13 de abril, a las 5 y 30 de la tarde, está a través de NBC, cuando el equipo, 13 de enero, 13 de enero, está a través de enero, el equipo de los Cleveland Browns, que finalizó con récord de 11 y 6, visitan a los Houston Texans, que terminó con récord de 10 y 7, ¿por qué visita el de mejor récord? Porque el otro equipo fue campeón de división, y automáticamente tiene un partido de local, así que los Browns visitan a los Texans, juego bien parejo, debe ser un muy buen partido, Noel, ¿con quién te vas en este juego? Yo me voy a ir, el factor local, me voy a ir con los Texans. Fíjate, yo me voy con el equipo de los Cleveland Browns, que es un equipo que ha sorprendido a muchos, pero definitivamente, es un partido, Noel, que se debe decidir en los últimos minutos de juego, eso es a las 5 y 30 de la tarde, a las 9 de la noche, esto es a través de Pico, que ni siquiera es a través de televisión nacional, sino de una plataforma de streaming, y hay mucha queja, Noel, porque este partido no va a ser en televisión nacional. Mis Miami Dolphins, con un récord de 11 y 6, viajan a Kansas City para enfrentar a los Chiefs, Noel, se espera, se espera, los amigos que nos escuchan, este partido está predeterminado a ser el partido más frío en la historia de los play-offs de la NFL, se dice, Noel, que la temperatura va a estar entre 0 y menos 13 grados, y se debe sentir, escúchame bien, a menos 27 grados, ¿qué tú crees? Cuéntame. Jugar en esas condiciones, a la hora de la verdad, yo creo que no lo deberían ni permitir, pero, se va a hacer historia con el tiempo y el clima, en este momento 88 grados, la temperatura en el oeste de Puerto Rico, está candente el sol, y usted se imagina jugar en esas condiciones, o está más frío, que inclusive el refrigerador de mi nevera, en mi residencia. Mucho más frío. Pero lo que es igual no es ventaja, lo que pasa es que los Chiefs están acostumbrados a ese clima, o eso es cierto o falso. Es correcto. Así que, ¿no le ves manera que tus Dolphins, no haya, Delfines congelados mañana? Yo creo que va a haber Sardinas congeladas mañana, Noel, la realidad es que Miami, como tú muy bien mencionas, no está acostumbrado a jugar en este tipo de juegos, fíjate que Miami llega con 11 y 6, y es triste, ¿verdad? Porque tenían un jueguito que estaba ganado, y los últimos dos minutos lo perdieron, ese juego le hubiese dado la segunda, la segunda posición en el ISC, hubiesen tenido dos juegos locales. Pero así es el fútbol, lo único positivo que te puedo decir de Miami en este juego, es que Miami tiene para mí mejor equipo, ¿verdad? Mejor es running backs, mejor ataque en tierra, que el equipo de los Kansas City Chiefs, y en el frío, tú no vas a tirar mucho el balón, no esperen ver mucho pase en el frío, espera que los jugadores, ¿verdad? corran la bola. Eso sería lo único que yo veo positivo para Miami, pero la realidad es que, todo está a ser, ¿verdad? Para que el equipo de los Chiefs gane en este partido, yo personalmente creo, que como usted dice, a mis Miami Dolphins, le van a dar una pela mañana, en Kansas City. ¡Guau! Suerte, va y que por pela para tus Dolphins mañana. Es correcto, lamentablemente, y ojalá y el lunes me equivoque, y usted me diga, estaba loco, usted no sabía lo que decía, pero así lo veo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Luego el domingo, los Pittsburgh Steelers, se enfrentarán a los Buffalo Bills, también, en un juego, que la temperatura debe de estar, a nivel de congelación también. También, en este incluso se espera que haya nieve, en el momento de que comience el juego. Yo veo el equipo de los Buffalo Bills, muy superior, y es un equipo que ha venido de menos jamás, De hecho, veo el equipo posiblemente, hasta la final de conferencia. Así que, me voy con el equipo de los Bills, para ganar este partido cómodamente. ¿Con quién te vas tú? Sí, nos vamos con los Bills. Luego, un juego sumamente interesante, también, a las 5 y 30 de la tarde, los Green Bay Packers, enfrentándose a los vaqueros de Pipo Molinari. Eso es así, un buen partido, el equipo de los Packers, es el equipo que no tiene nada que perder aquí, yo creo que aquí toda la presión, no es, es para el equipo de los Dallas Cowboys, están jugando en su estadio, terminaron ganando la división, récord de 2 y 5. Es un partido que significa mucho, para el equipo de los Cowboys, porque yo no veo, que el dirigente de los Cowboys, pueda sobrevivir, o mantener su trabajo, si el equipo de los Cowboys, pierde este partido, porque estaríamos hablando, de que quedaron con el segundo mejor récord, en la conferencia, en un juego de local, y lo pierde, encontró un equipo, guiado por un quarterback, prácticamente novato, así que, la presión la tiene el equipo de los Dallas Cowboys, me voy a ir en un partido cerrado, por los Dallas Cowboys. Bueno, luego los Rams, se enfrentan a los Lions, a las 9 de la noche. Esto es un juegazo, Noel, porque son dos equipos, que siempre que juegan, se sacan chispas, y marca el regreso, de Matthew Stafford, al estadio de los Lions, donde jugó por muchas temporadas, sabe que él fue cambiado, así que, estos dos equipos intercambiaron, quarterbacks, va a ser sumamente interesante, yo en un partido cerradito, me voy a ir con el equipo, de los Detroit Lions. Nos vamos con los Lions, y el lunes, finalmente, los Philadelphia Eagles, que tengo que decir algo, están alicaídos. Últimamente, no son los águilas que vimos, para mí en un momento, yo los veía invencibles, pero, se enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers, este lunes, a las 9 y cuarto de la noche, lo que será, Monday Night Football. Interesantísimo, en este partido, el equipo de los Buccaneers, ganó la división, verdad, del sur, es una de las divisiones, más débiles, en la NFL, el equipo de los Eagles, es un equipo que fue, de más a menos, empezó comiéndose el mundo, estuvo con récord, de 10 y 1, si no me equivoco, y terminó finalmente, con 1-6-6, así que, equipo fue un desastre, en ese último mes y medio, de temporada, aún así, yo entiendo que, tienen una muy buena posibilidad, de ganar, ya que van a Tampa, que es un ambiente, aunque el ambiente, es hostil como tal, pero la temperatura, no debe estar, debe estar cómoda, para ellos, así que me voy a ir, en un jueguito cerrado, con el equipo de los Eagles, de Philadelphia, en este partido, yo también, me voy con los Eagles, bueno, comienza ya, la primera cartelera, grande, del año 2024, hablamos de la empresa, UFC, el Ultimate Fighting Championship, tiene mañana, sábado, desde el UFC, en Las Vegas, Nevada, la pelea de revancha, entre Magovet, Ancalay, que tiene récord, de 18 y 1 y 1, enfrentándose, a Mr. Whiskey, Johnny Walker, el que, el brasilero Johnny Walker, como dije, esto es una pelea de revancha, la cual entiendo, de que va a ganar, Ancalay, en esa misma cartelera, la pelea semiestelar, Matthew Nicolau, enfrentándose, a Manuel Capé, Jim Miller, enfrentándose, a Gabriel Benítez, Ricky Simon, enfrentándose, a Mario Bautista, y Phil Howish, enfrentándose, a Bruno Ferreira, esas son las peleas estelares, como siempre sabemos, que las preliminares, hay un total, de seis peleas preliminares, las preliminares, comenzarán, a las cinco de la tarde, hora de ESPN, y las estelares, comenzarán, a las ocho de la noche, en el deporte, del boxeo, también, mañana, y este evento, será, desde Canadá, porque, 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 Arthur Beterby, el ruso, Arthur Beterby, reside, en Canadá, en Cuba, Canadá, así que, la primera cartelera, grande, del año, 2024, la va a transmitir, ESPN, ESPN Plus, Arthur Beterby, defendiendo, sus tres títulos, de la división, semi-completo, de las 175 libras, y, el otro título, en esa división, lo tiene, de Dimitri Vibor, se enfrentará, al británico, Carlum Smith, en una pelea, sumamente interesante, pelea titular, obviamente, a doce asaltos, Beterby, defendiendo, sus títulos, del consejo, de la organización, y de la federación, internacional, de boxeo, dentro de esa cartelera, también, cabe señalar, que el australiano, Jason Maloney, estará defendiendo, su título, de la organización, mundial de boxeo, en la 118 libras, cuando se enfrentará, el mexico-americano, Saúl Sánchez, así que, esa es la primera cartelera, grande, del deporte, del boxeo, como le dije, a través de ESPN, y ESPN Plus, mañana, defendiendo, su título, Arthur Beterby, José González, los últimos minutitos, que tenemos, por ahí, en el mundo del soccer, bueno, la acción, de la liga española, presenta mañana, sábado, varios partidos, entre ellos, el Athletic Club Bilbao, recibe a la Real Sociedad, esto es a las 1 y 30 de la tarde, el Betis, recibe al Granada, a las 4 de la tarde, esto es mañana, sábado, el domingo, el Almería, recibe al Girona, que es el actual líder, co-líder de la tabla, de posiciones, y el Cádiz, recibe al Valencia, esa es la acción, de la liga, en España, pero, Noel, mañana, perdón, este próximo domingo, también, hay un partido bien interesante, que es la final de la Supercopa, este es otro partido, que juegan los equipos aparte, ¿verdad?, donde se escogen los mejores equipos, de los torneos, y, ya está la final, de este partido decidido, y es, nada más y nada menos, que el Clásico, de España, cuando el Real Madrid, reciba al Barcelona, allá en el estadio, Santiago Bernabéu, así que, un gran partido, otro clásico más, que nos regala el fútbol español, esto es a las 3 de la tarde, a través de ABC, y ESPN Deportes, yo creo que, en este momento, el Real Madrid está jugando, un mejor fútbol, así que los voy a escoger, para ganar. Oye, José, y cuando uno a veces en la vida, cree que lo ha escuchado todo, y, voy a compartirle, esta noticia contigo, y con el público, porque hay veces que hay cosas, que de momento tú dices, no puede ser, el exjugador, que fue dejado libre, por el equipo, en la NBA, el guard, de los Washington Wizards, estamos hablando, de Ryan Rollins, por segunda ocasión, lo agarran, lo detienen, por estar robando, en una tienda, la cual, tiene una cadena, que se llama Target, Josué, lo agarran robando, por segunda ocasión, en su vida, y simplemente, fue a esta tienda, donde se robó, Velas, se robó, un body wash, dice por aquí, y groceries, increíble, pero cierto, por segunda ocasión, a un, jugador, de la NBA, y, simplemente, lo volvieron a arrestar, Josué, esto tendrá algún tipo, de explicación, o, como que de momento, uno dice, esto no puede ser, así que si, se había quedado libre, en la NBA, Josué, no se va a quedar libre, en la calle, wow, increíble, ya esto tiene que ver, con una condición mental, definitivamente, definitivamente, dice por aquí, que en la temporada, del 2022, cuando jugó en la NBA, para Washington, jugador de banco, pero anotaba, cuatro puntos por juego, un rebote, y una asistencia, y promediaba, seis puntos, seis minutos, por juego, Josué, pero si era un jugador, de la NBA, yo no puedo creer, que tenga problemas, económicos, para tu cometer, por segunda ocasión, errores uno, ya la segunda, es una estupidez, así que, algo increíble, Josué, y hablando de dinero, y con esto, vamos a concluir, el programa, en la tarde de hoy, la contralora, de California, tronó, contra los doyers, de Los Ángeles, por el hecho, de otorgar, el contrato, no más grande, en la historia, del béisbol, de la Grandes Ligas, sino, que por los próximos, diez años, tan solo, le van a estar pagando, a Shohei Yotani, dos millones de dólares, por temporada, eso es cierto, estamos en lo correcto, correcto, así que, él va a pagar, contribuciones, por esos dos milloncitos, las próximas diez temporadas, y luego, por diez temporadas consecutivas, va, a qué, a cobrar 68 millones, y con esto concluyo, si está en Japón, va a recibir los 68 millones, en Japón, y la contralora, dice, que entonces, no tiene que tributar, en Los Ángeles, en el Estado de California, y perdería, cerca de, cien millones de dólares, en contribuciones, de cobrar, el Estado de California, wow, tiene, tiene mucha lógica, y es interesantísimo, ese tema, bien interesante, así que, Josué González, gracias por la oportunidad, Michel Vélez, a todo el público, a todos los auspiciadores, excelente fin de semana, será, hasta el próximo lunes, buen fin de semana, para todos, Buenas tardes. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones, vertidas en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, MHD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva.